Bueno, miren, aquí estamos, eh, eh, ya cerca de las piedras y pinturas súper extrañas Es una vajerita, pero aquí este es el árbol yungapara, yungaposo, y da miedo también Miren, esta vajerita Wow Henry, ¿por dónde? ¿Por qué no quiere venir? Despacio, baja, allá son piedras Pucha, te paba a subir si te había fregado Ahí donde hay botas, tío ¿Me rompiste mi nepo? Ya Pucha, que bien empinadito No los cuidan, pues Si los quieren cuidar, fuera bonito este lugar Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!